El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Seguirnos en Facebook como CNC Pasto. Esos son nuestros titulares. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Las comunidades en Norte de Nariño reclaman ante la afectación de la vía externa, el IVIA responde ante el llamado urgente de intervención. La S Pasto Salud entrega importantes avances en la construcción del nuevo centro de atención en el sector de Lorenzo. En Hablemos de Política se conocen detalles de la denuncia ampliada a Gustavo Petro por parte de un candidato presidencial. Iniciamos con la información y mucha atención porque más de 3.000 unidades productivas se han visto afectadas a la fecha por las lluvias en el departamento de Nariño. La Secretaría de Agricultura ya tiene el censo actualizado y ahora buscan recursos para atender a los afectados. La Secretaría de Agricultura de Nariño amplió el censo de afectaciones en varios sectores productivos de esta región del país. Probablemente durante estos primeros meses del año la ola invernal causó afectaciones que hoy por hoy se contabilizan en una afectación total en más de 3.100 unidades productivas. Estas afectaciones las reportan los municipios, nosotros aquí consolidamos y enviamos al Ministerio de Agricultura. Las cadenas más afectadas sin lugar a dudas tienen que ver con la cadena de producción de caña panelera en los municipios de Anculla, Samaniego, Consacá, Sandoná. Pero también hemos tenido afectaciones en producción de leche, en el caso de Huachucal, Córdoba, Pupiales, en donde también han afectado otras cadenas productivas como las hortalizas. La entidad implementa ayudas a corto y mediano plazo con apoyo del Ministerio y el Gobierno Nacional. Lo que hemos venido haciendo es tratar de brindar una ayuda en el corto y mediano plazo, sobre todo entregando fertilizantes, concentrados, en un acuerdo a veces con el Ministerio de Agricultura y si no desde acá de la Gobernación. Tenemos en este momento estructurado un proyecto por valor de 500 millones de pesos en donde aspiramos a atender a cerca de 700 productores que han sido afectados durante estos meses. Según el funcionario, la implementación de proyectos productivos no ha tenido afectación directa por la presencia de las lluvias. Afortunadamente hemos venido avanzando, hay algunas suspensiones en los municipios de La Llanada y Los Andes donde estamos ejecutando proyectos para el fortalecimiento del sector cafetero, pero afortunadamente el resto seguimos en marcha en la ejecución. La Secretaría de Agricultura manifestó que se espera del nuevo gobierno mayor de recursos para atender las necesidades del campo, en especial familias en sectores rurales del departamento de Nariño. Bueno, yo creo que en primer lugar ojalá se incremente el presupuesto nacional para el sector agropecuario, apenas se destina a 1.3 billones de pesos. La idea es que ojalá eso en el nuevo gobierno se triplique, ojalá para poder hacer convenios y canalizar la inversión que tanto lo necesita el sector agropecuario. Que se frenen las importaciones, sin lugar a dudas ha sido una política por parte del señor gobernador, hacer la exigencia al Ministerio de Comercio porque se verían afectadas cadenas que son estructuralmente demasiado importantes para Nariño, como es la producción de leche y la producción de papa. La gobernación de Nariño espera fortalecer los recursos de inversión en proyectos productivos. Más de 24 mil millones de pesos se invierten en los próximos meses. Y un concejal de Pasto denuncia ser hostigado por un supuesto veedor, señala una presunta extorsión en contra de él y varios funcionarios públicos a cambio de un cargo en la alcaldía. Tras conocerse un video donde se evidencia una agresión del concejal Álvaro José Gómez Jurado hacia un supuesto veedor, El cabildante explicó que desde hace varios años este sujeto viene amenazando a varios funcionarios con el propósito de obtener un cargo en la administración municipal. El señor en ningún momento es el que me hace reclamos previo al video, es un video muy mal editado, resulta que yo me lo encuentro en la calle rondando cerca a mi casa y detengo el carro y le solicito que ya de una vez por todas deje de estarme enviando mensajes amenazadores, con ultrajes, con infamias y recordándole que tiene una querella y una denuncia en la fiscalía. A lo cual el señor reacciona nuevamente con ultrajes, con insultos y yo me bajo del vehículo a quitarle el celular con el cual pues me está amenazando que me está agravando. Previo a todo este tipo de, a esta situación por demás bochornosa, quiero comentarle a la ciudadanía que el señor tiene por mi parte interpuesta una querella en inspección de policía, tiene conocimiento de que no puede estar rondando ni por el Consejo Municipal de Pasto, ni por mi casa y que adicional a eso se ha interpuesto también una denuncia penal ante la fiscalía por hostigamiento, por calumnia y por injuria. Desde el mes de enero o febrero aproximadamente estoy siendo víctima de hostigamiento permanente por parte de este señor, él alude ser veedor ciudadano, tengo las certificaciones de la personería municipal donde se explícita que no es veedor ciudadano, no tiene ningún reconocimiento por parte de la personería, no tiene reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio en su función como un supuesto veedor ciudadano. Él alude ser veedor ciudadano, es una figura constitucionalmente reconocida, todos los ciudadanos de Colombia somos veedores, tenemos la posibilidad de hacer control, de solicitar información mediante derechos de petición. Sin embargo, este señor se ampara en una supuesta figura de veedor ciudadano para extorsionar y chantajear a funcionarios públicos permanentemente. Está denunciado por diferentes funcionarios como el gerente de la terminal de transporte de Pasto, como el gerente de Empopasto, la gerente de Cepal, del contralor municipal, del anterior contralor municipal, incluso ha tenido dificultades con el personero. Bueno, es una infinidad de funcionarios públicos, tanto del departamento de Nariño como del municipio de Pasto, que han tenido que presentar denuncias por el constante acoso y hostigamiento. El funcionario ofreció disculpas y exigió a las autoridades competentes que se avance con las investigaciones a este sujeto. Y un taxista de 41 años perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito. El hecho se registró el pasado fin de semana sobre el sector de la vía Pasto-Chachagüí. El pasado fin de semana sobre la vía Pasto-Chachagüí se registró un siniestro vial. Desafortunadamente perdió la vida un taxista de 43 años de edad donde se ve involucrado un camión. Desafortunadamente en la vía Pasto-Chachagüí, en el kilómetro 13 más 500, se presenta un siniestro vial entre un vehículo tipo camión sencillo, pierde los frenos. Es la información que tenemos hasta el momento. La primera hipótesis pierde los frenos. En la curva pierde el control, se sale del pavimento. Esto conlleva un volcamiento lateral y desafortunadamente en la finca o de la finca iba saliendo un vehículo tipo taxi que se encontraba para salir hacia la vía nacional y se presenta el siniestro donde desafortunadamente el conductor del vehículo pierde la vida. Según las autoridades, los hechos se presentaron luego de que el camión de carga pesada perdiera el control en su sistema de frenos en la curva. Lamentablemente en ese momento transitaba por el sitio el señor Carlos Erazo, quien conducía un vehículo tipo taxi. La información que tiene, que nos da el conductor del camión y la verificación en el lugar de los hechos, se determina que el vehículo pierde los frenos, al perder los frenos pierde el control, produce el volcamiento lateral y al producir el volcamiento lateral pues cae encima del taxi y esto produce la muerte del señor conductor. La seccional de tránsito y transportes Nariño hace un llamado a los conductores para incrementar las medidas de seguridad y respetar los límites de velocidad, ya que por las lluvias las carreteras se tornan resbaladizas e inseguras. Y avanza la campaña política para la segunda vuelta presidencial. La campaña de Rodolfo Hernández busca en nuevas figuras políticas el reconocimiento de la ciudadanía. Hoy dos jóvenes empresarios de la región son los invitados del día en CNC Noticias con nuestro director Pablo Paz. Adelante, Pablo. Televidentes del canal CNC de CNC Noticias, a todos los seguidores en redes sociales, un cordial saludo. Aquí estamos nosotros con el invitado del día. Hoy, los invitados del día, tiene que ver con la campaña presidencial muy cercana a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, que avanza en estos últimos días fortaleciendo su idea, su propuesta para llegar a la presidencia de la República. Muchos mensajes, mucha gente opinando sobre lo que es esta campaña. El mensaje que han enviado, por supuesto, también desde las campañas para bajar un poquito la agresividad y sobre todo la intolerancia en redes sociales y los mensajes alrededor de esto, porque lo importante es construir país. Pensar en que el país tiene que ser viable en los próximos años y sobre todo tener tranquilidad alrededor de lo que será el nuevo gobierno. Está con nosotros hoy acá Sandra Liliana Díaz, es vocera de la campaña, al igual que Diego Armando Quintero. Los dos han venido trabajando en la construcción de esa campaña. El ingeniero Rodolfo quiere contarnos un poco de lo que se va a hacer en el departamento de Nariño. Sandra, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy amable por su invitación. ¿Cómo va todo? Muy bien. Vamos trabajando duro para lograr sacar este objetivo adelante. Qué bueno, nos alegra mucho. Diego, igualmente bienvenido a CNC Noticias. Y cuéntenos un poco, bueno, usted de la tierra, ¿no? El candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández debe conocerlo un poquito mejor y debe saber qué se piensa y qué se dice en Santander. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Pablito. A usted y a su gran equipo de trabajo y a todo Colombia y especialmente el departamento de Nariño. Como usted bien lo decía, sí, soy de la tierra y tal ingeniero, gracias a Dios, de Piedecuesta, Santander, un municipio de gente pujante, echada para adelante, cultivadora de caña, tabaco y mora. ¿Sí? Entonces, más que el paisano es un gran amigo, el ingeniero Rodolfo Hernández hizo en Bucaramanga lo que ningún político se ha atrevido a hacer. Oiga, Diego, no se le ha perdido el acento, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan pasto? Llevamos seis añitos. Seis añitos, pero no se pierde lo de la tierra. No, no, señor. Esto es algo que nos caracteriza el hablado fuerte, radical, sí. Eso está bien. Bueno, Diego, ¿qué han podido hablar ustedes con el tema de campaña? Usted seguramente la afinidad, la cercanía, el hecho de ser de la misma población, de conocer a la familia de ingeniero lo lleva a apoyarlo. Pero sobre todo, ¿qué lo vincula o qué nos vincula a ustedes de poder estar cerca a esta campaña? Pues mira, nosotros, nace la iniciativa del apoyo al ingeniero, porque yo pues especialmente, como relativamente venimos diciendo, vengo de Santander, el cambio que se hizo en Bucaramanga fue un cambio de prosperidad, un cambio productivo. Las maquinarias políticas allá se movían mucho, no ganaban sin el Partido Liberal y el candidato que ellos quisieran poner. Por eso el ingeniero no creía en las encuestas, porque allá le daban el 1%, el 1% de viabilidad que él llegara a la alcaldía. Y él es complicado, pues como él es un empresario grande y tiene empresas en Estados Unidos, él estaba allá en Estados Unidos y lo llamaron allá y le dijeron, doctor, véngase porque usted es el alcalde de Bucaramanga. No lo podía creer porque usted sabe que en la política se maneja muchos recursos, dinero, toda esa cuestión de que siempre se ha corrompido el sistema político. Y él pues sin gastar un peso, solamente con sus ideas, solamente con lo que está pasando ahora, que dicen que no tiene ideas, que no tiene propuestas, pero es totalmente falso. Yo creo que de toda la trayectoria políticamente que hemos visto, no ha habido, aparte como el temperamento de Luis Carlos Galán, no ha habido un político que se ha atrevido a aliarse con el pueblo, a creer en el pueblo, a que nosotros seamos la mano derecha que él quiere que sea. ¿El ingeniero sí escucha a la gente? Él hizo en Bucaramanga algo muy bonito, un programa, yo escucho Bucaramanga, entonces él no estaba escondido ni estaba reuniéndose con los grandes políticos ni empresarios, sino al contrario, él puso un programa en el cual todos los días escuchaba la voz de la ciudadanía. Y iba, iba a las madres cabezas de hogar, a las del bienestar familiar, todos los programas políticos, él iba y miraba que eso estuviera haciendo y se hiciera tal cual como él decía. Por eso es que pudo pagar la deuda de 280 mil millones de pesos y dejar 100 mil millones de pesos en caja. Para Bucaramanga. Para Bucaramanga. O sea, algo histórico, yo no he escuchado en la trayectoria que tengo de edad y en todo el campo político que he leído, no he escuchado nunca que un candidato y una alcaldía haya pagado sus deudas. Diego Armando Quintero y Sandra Liliana Díaz, voceros de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, hoy invitados aquí en CNC Noticias. Vamos a seguir hablando, lógicamente, de la segunda vuelta presidencial, tendremos nuestra mesa de análisis en próximos días, pero también escuchando las voces de las campañas alrededor de lo que será esa gran cita del próximo 19 de junio. Ustedes, compañeros, con más informaciones. Pablo, gracias. Entre tanto, ACOPI Regional Nariño asegura que la inversión en infraestructura es la necesidad más urgente en atender el suroccidente del país con el nuevo gobierno. La regional de ACOPI hizo un llamado para que el gobierno nacional cumpla con los compromisos en el desarrollo de infraestructura vial, situación que genera una afectación directa con el resto del continente. Infraestructura. Hoy vemos cómo la ola invernal ha afectado notoriamente a todo el departamento de Nariño, al Cauca, y cómo hay afectaciones muy serias. Las condiciones para que nuestros empresarios del sector agrícola y de todos los sectores económicos puedan transitar se han incrementado considerablemente debido al cierre temporal que hubo de la vía Panamericana Norte y esto obviamente que genera mayores costos y una disminución notoria en la competitividad. Si tenemos en cuenta que se aproxima la mejor temporada del año, que es el segundo semestre acompañado de cosecha y de toda la dinámica que existe en la frontera, pues es urgente poner los ojos sobre la infraestructura vial. Además, las vías terciarias de nuestro departamento que conectan a los municipios y que permiten a los agricultores sacar sus productos a mercados nacionales y regionales, es completamente necesario intervenir. Hoy hay más de ocho afectaciones considerables que no hacen sino encarecer el costo de transporte tanto de los productos como de las personas y restar, disminuir competitividad a nuestro territorio, a nuestro departamento, en uno de sus fuertes que es la agricultura. El pequeño y mediano empresario entregó un balance de afectaciones económicas y logísticas ante el cierre por 24 días de la vía Panamericana Norte. Muy afectados, muy golpeados. La crisis, la parálisis presentada ha sido obviamente representada en costos de stand-by, en costos de demora y un sobrecosto en el flete. Gracias a la intervención oportuna por parte del señor gobernador, de la policía, del departamento de Nariño de Carreteras, de LIMBIAS y obviamente de la ACC, se logró contener la emergencia, la contingencia, pero esto no ha impedido que los costos disminuyan. Para muchos sectores, principalmente para los que proveen y se aprovean además del mercado nacional de alimentos, de insumos para la agroindustria, lo que hace que los fletes suban y eso se va a ver reflejado nuevamente en una inflación más alta en el departamento de Nariño que a nivel nacional por todos estos costos. De ahí que el trabajo exitoso, la gestión exitosa de todas las entidades y las autoridades del departamento de Nariño lograron abrir el paso transitorio temporal y esto nos invita además a que como gremios y a que como comunidad nos unamos para conformar un comité de veeduría y hacer seguimiento a todas las vías que hoy está desarrollando LIMBIAS, entre otras la Panamericana Norte, la rehabilitación hacia el norte del departamento, Buesaco, la Unión y todos los municipios aledaños que ha quedado seriamente afectada y todos los demás puntos porque es deber nuestro además garantizar la conectividad y un efectivo transporte de productos, de bienes, de personas y de todo lo que se requiera por estas vías. Los costos del servicio de energía es otro de los reclamos que realizan sectores productivos de Nariño, municipios como Tumaco se afectan en el desarrollo de sus actividades diarias. La constante en el departamento de Nariño, lastimosamente los picos sumados a los altos costos de la energía eléctrica que se suministra, hacen casi que imposible que una empresa de orden nacional venga a instalarse hoy al departamento, toda vez que las máquinas con las que necesitan generar los procesos de transformación, en su gran mayoría son dependientes de la electricidad y esto hace que requieran hacer inversiones cuantiosas para poder garantizar el nivel y sobre todo evitar los picos que pueden terminar por afectar. El llamado se ha hecho, se ha realizado, nosotros hemos sido muy insistentes diciendo que mientras no contemos con las condiciones básicas de productividad, de desarrollo y de infraestructura adecuadas, pues es muy difícil desarrollar el departamento, los negocios pueden hacerse desde Medellín, desde Bogotá y quizá la producción debería hacerse desde el departamento de Nariño por un tema de cercanía hacia la frontera más activa que tiene Colombia, pero lastimosamente condiciones como estas de la electricidad afectan notoriamente el desarrollo. Si a esto le sumamos el tema de vías y de inestabilidad quizá jurídica en algunos sectores, principalmente por la carencia de zonas industriales, por la carencia de diferentes espacios que permitan desarrollar inversiones productivas en el mediano a largo plazo, pues tenemos una conjugación poco beneficiosa para la generación de empleo y para la generación de inversión en nuestro departamento. El dirigente hizo mención del importante trabajo que adelanta el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño en labores conjuntas con las autoridades locales y regionales para dar viabilidad a las necesidades más urgentes ante el Gobierno Nacional. Y comerciantes solicitan al Gobierno Nacional adelantar el pago de la prima de mitad de año para fortalecer la reactivación económica en el día sin IVA y la celebración del Día del Padre. Así lo solicitó la Dirección Nacional de FENALCO, quienes buscan garantizar la reactivación económica y el aprovechamiento del segundo día sin IVA este próximo 17 de junio. FENALCO nuevamente le ha propuesto al Gobierno Nacional adelantar la prima del mes de junio, que normalmente se paga el 30, con el objeto de que sea aprovechada para el día sin IVA el viernes 17 de junio y también para la celebración del Día del Padre, que en esta oportunidad es el 26. Creemos que los buenos resultados que se lograron los dos años anteriores ameritan nuevamente esta decisión. Igualmente, esto va a causar un efecto muy interesante de contracción al nivel inflacionario que está viviendo el país. De la misma forma, creemos que las empresas privadas que voluntariamente puedan hacer este adelanto van a generar un gran impacto en sus trabajadores y, obviamente, en el consumo del país. El sector comercio espera que se acate esta solicitud por parte del Gobierno Nacional y beneficiar al sector comercio. Y las autoridades en salud de Nariño aseguran que existe tranquilidad a pesar de la alta ocupación del sistema hospitalario, los cuales no tienen que ver con las cifras altas de COVID-19, aunque sí por un fenómeno de afectaciones respiratorias. La gerencia de la campaña en contra del COVID-19 revisa las cifras de ocupación hospitalaria en el departamento de Nariño. Aunque estas cifras bajan por la presencia de la pandemia, unos fenómenos por afectaciones respiratorias se encuentran vigentes entre la ciudadanía. Vemos que el tema de COVID, de la pandemia como tal, se ha disminuido el número de casos por COVID. En la medida que aumenta la vacunación, hemos tenido de manera directamente proporcional todas las disminuciones en contagios de COVID positivos, también de muertes. Hemos visto cómo hemos tenido un periodo significativo con cero muertes por COVID-19. Sin embargo, cuando evaluamos los informes de los RIVS, los registros individuales de prestación de servicios de salud, que obligatoriamente deben analizarse en las juntas directivas cada trimestre, vemos que teníamos en época de pandemia, sin duda, en la primera causa de consulta, los temas relacionados con COVID. Uno aspiraría que pasada la pandemia, pues los temas como respiratorios pasaran a otro plano. Sin embargo, persisten las demandas de servicios por temas respiratorios, no necesariamente por los de COVID positivos. Las autoridades hicieron un llamado para que se mantenga la buena presencia de ciudadanos en los puestos de vacunación. Las dosis de refuerzo se encuentran listas. Lo que pasa es que el llamado que hacemos a la ciudadanía es que asumen una falta, una seguridad que, esperemos, no resulte peligrosa, porque la gente ha visto cómo se coloca su primera, su segunda dosis o la primera de refuerzo y comienza a tener esa tranquilidad. Vemos cómo ha avanzado satisfactoriamente la vacunación en Colombia y en el departamento de Nariño, a pesar de las restricciones geográficas, de población rural dispersa, y eso ha disminuido ostensiblemente los casos positivos, cero muertes, menos demanda de camas de cuidado intensivo. Por eso, desde el Instituto Departamental de Salud se sigue insistiendo en campañas articuladas en estas recientes apoyos de la Organización Panamericana de la Salud, con las comunidades indígenas, donde hay territorios aún donde falta avanzar en coberturas de vacunación, porque sin duda está demostrado que en la medida en que estemos vacunados, pues el tema del COVID disminuye. El gerente de la campaña hizo un llamado de atención a los municipios como Pasto, Ipial, Estumaco, Samaniego, La Unión, para que se fortalezca la campaña de vacunación, en especial en dosis de refuerzo. Son municipios que han venido avanzando en estas dosis de refuerzo, en campañas publicitarias, en sensibilización, en trabajo interdisciplinario, el personal de salud, otros sectores, los alcaldes con sus gabinetes, para promover que la gente no se quede simplemente con llegar al esquema completo y al primera dosis de refuerzo, sino acuda a su segunda dosis. Es una tarea que tenemos que seguir haciendo todos los días. Vimos, por ejemplo, Ipiales, siempre estaba en el primer lugar en avance de cobertura de vacunación. Sin embargo, en refuerzos comenzó a rezagarse. Ahí hay que implementar estrategias que vienen desarrollando. Lo propio Pasto estaba en nivel rojo, en avance del esquema inicial completo de vacunación, pero hace un esfuerzo importante y pasa de manera sobresaliente en primeras y en segundas dosis. Y hoy hay que seguir avanzando en cumplir. El Instituto Departamental de Salud de Nariño confirmó que existe una buena cantidad de vacunas para toda la ciudadanía y en todos los municipios. Se espera que haya una buena respuesta de la población. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información binacional que se genera gracias a la Alianza de Canal Norvisión en Ecuador y CNC en Colombia. Les contamos que el COE Provincial de Carchi se activó, esto luego de que se presentaran una serie de sismos aparentemente producidos por una falla en uno de los volcanes que se encuentra cerca a esta zona fronteriza. La madrugada del domingo 12 de junio se registró un enjambre de sismos en las cercanías al volcán Chiles y la caldera de Potrerillos. Según el Instituto Geofísico de Ecuador, los sismos se iniciaron a partir de la 1 y 18 de la mañana. Es así que inmediatamente se instaló la mesa de seguridad en la parroquia de Tufiño, el cual tuvo como resultado la activación del COE Provincial. El COE Provincial está activado, estamos en este caso trabajando con todos los estamentos para el día martes 3 de la tarde para tratar este tema en exclusivo de lo que es Cerro Negro, volcán Chiles. Moradores de la parroquia manifestaron que los sismos se sintieron con gran fuerza y muchos de los habitantes salieron de sus viviendas. Entonces, pues la gente siempre se despertó y la gente cuando son los sismos fuertes, la gente, toda la gente levanta, o sea, toda la gente. Pero esto sí fue alarmoso y siempre nosotros hemos estado pendientes como presidentes del barrio. Por su parte, el jefe local de Alecu 911 manifestó que no existió llamadas de emergencia por parte de la población, pero manifestaron que se hizo un barrido con las cámaras para evidenciar algún daño en infraestructuras. Hicimos un paneo con todas las cámaras, San Gabriel, Tulcán, Bolívar, Mira, Montúfar, hicimos un paneo total de toda la provincia de Carchi, donde no se habían reportado ninguna clase de novedades. Se va a ver la posibilidad de que se puedan generar simulacros en estos tiempos para poder medir los tiempos de respuesta y ver qué tipo de determinaciones son las mejores a determinar. En caso de que Dios no quiera, se ocurra un evento de mayor magnitud. Existe preocupación debido a que la vía de evacuación no está en buenas condiciones y esto es competencia de la Prefectura del Carchi, el cual las autoridades y moradores piden la pronta rehabilitación. Y esto estamos pidiendo a las autoridades, al señor prefecto, que ya es tiempo de que nos venga a dar acomodando la vía, que estamos en malas condiciones. Vía de evacuación desde aquí de la parroquia de Tufiño hasta la comunidad de Santa Bárbara. Y el puente que ya también ha cumplido con su vida útil. Estamos a metros del puente en una cantarilla que es muy angosta, que también quiere que hay que ampliarla. Entonces yo también pues ya diría a las autoridades que ya se pongan cartas en el asunto. Para este día, lunes 13 de junio, se prevé que estén en la ciudad representantes del Instituto Geofísico para evaluar las estaciones que detectan los sismos en el complejo volcánico. A verificar, ver, monitorear, como ya lo hicimos, vuelvo a insistir, hace dos meses porque tenemos que tener claridad. Aquí este cerro, volcán Chile, cerro negro están en actividad. No se ha dicho nunca que esto ha dejado ya de pasar. Están en actividad y nosotros tenemos que estar permanentemente trabajando. bien amigos, esto es lo que les podemos contar de lo que sucede en el norte del Ecuador. Retornamos con ustedes con más información. y hacemos una pausa para comerciales, enseguida retornamos con toda la información deportiva, de cultura y entretenimiento aquí en CNC Noticias. vertical seguridad y salud en el trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles, avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823 Precios Especiales para Grupos Conviértete en el profesional que tu futuro necesita. Toma la decisión de materializar tus sueños y haz parte de la Universidad Sesmac. Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública Patrimonio de los Pastusos. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. que está orientado a prestar un servicio con calidez en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco calidad y calidez a su servicio. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Señor contribuyente, recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio e impuesto de valorización. Igualmente, recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas, multas y contribuciones. Mayor información en la Secretaría de Hacienda, calle 18, número 1954, centro o en www.pasto.gov.co Alcaldía de Pasto, Pasto la gran capital. Requerimos para nuestro equipo de trabajo personal con experiencia en cuidado de bebés de 0 a 12 meses y mujeres en recuperación posparto, auxiliar de enfermería para el cuidado del adulto mayor y técnico en cuidado integral a la primera infancia. Informes 312-279-6126. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre. Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el grupo MediNuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada, en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias para reducir el riesgo tenga en cuenta. Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras. Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño en Defensa de lo Nuestro Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12 Salida al Sur Glorieta Chapal. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en Jornada Diurna Inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Carrera 28 número 1308 Diagonal Casona Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315-564-4361 Solareta Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Hola que tal amigos Bienvenidos a la Victoria del Deporte aquí en CNC Noticias y nuestros televidentes de Norvisión en el Ecuador Hablemos de lo concerniente a los procesos que viene coordinando la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño en el Parque Recreacional Infantil los cuales involucran a los menores de Pasto en diferentes estrategias deportivas La Oficina de Deportes adscrita a Confamiliar de Nariño en el Parque Recreacional Infantil continúa con la ejecución de los diferentes procesos deportivos para este cierre del primer semestre del calendario 2022 Las estrategias como el fútbol en categoría infantil es una de las alternativas en donde se viene cumpliendo positivamente con la etapa de eliminación sencilla y semifinal Sí, efectivamente ya en este mes de junio próximo estaremos llevando a cabo las diferentes fases sencillas del torneo infantil de microfútbol es por eso que queremos invitar a toda la sede en general para que se den cita aquí en nuestras instalaciones del Parque Infantil en donde se apreciarán de verdad los espectáculos deportivos de estas categorías y donde posteriormente estaremos llevando a cabo todos los actos protocolarios de premiación desde la categoría preinfantil hasta la juvenil De igual manera después del proceso de elecciones este fin de semana se cumplirá con la gran apertura de la categoría Senior Master en el deporte del fútbol de salón en donde los quintetos más representativos harán presencia en este evento organizado por Confamiliar de Nariño Si efectivamente ya el próximo domingo ya el primer domingo de junio este domingo es selecciones estaremos el próximo domingo primer domingo de junio llevando a cabo la programación del torneo Senior Master ya contamos con aproximadamente 25 equipos el cual ya están debidamente inscritos y pues todos los fines de semana estaremos con este gran espectáculo como es el del microfútbol aquí en el Parque Infantil De igual manera se viene listando lo concerniente al desarrollo de la segunda válida del Grand Prix de Gualbay el cual tendrá como epicentro las instalaciones del Parque Recreacional de Chapalito Estamos ya para el día 31 de julio se programa la segunda válida de Minivay y se realizará en el Parque Chapalito en este momento se están adecuando todas las instalaciones para organizar la pista en donde estaremos llevando a cabo esta segunda válida del Grand Prix no olviden que los que participaron en la primera válida estarán sumando puntos para que al final en el mes de octubre se lleve a cabo en el Centro Recreacional la tercera y última válida del Grand Prix La oficina de Deportes no baja la guardia en lo concerniente la promoción deportiva en las escuelas de formación en diferentes modalidades las cuales en distintos horarios reúnen un número importante de menores de pasto Sí, estamos ya digamos por temporada de que ya se aproxima vacaciones escolares están ya reservando los grupos para nuestras escuelas deportivas en microfútbol baloncesto tecondo voleibol danzas baile moderno patinaje minivay el grupo también de club de amigos o confa kids y estamos ya próximos a abrir una nueva escuela que lo estaremos ya mejor dicho ampliando que es la escuela de Ultimate y la escuela de ajedrez Así la caja de compensación familiar de Nariño continúa con su filosofía de masificación de los diferentes procesos deportivos en nuestra región El Instituto Municipal Paso Deporte también viene cumpliendo y reactivando uno de los procesos como es el porrismo en diferentes instituciones educativas y puntos estratégicos de nuestra capital El Instituto Municipal Paso Deporte cumplirá con importantes estrategias deportivas en esta semana teniendo en cuenta la prioridad y la presencia en los sectores urbano y rural de nuestro municipio Así lo dio a conocer su directora Claudia Marcela Cano Este fin de semana a todas las mamitas de familia a todos los padres para que se unan y participen activamente del reto CrossFit una alternativa distinta de hacer actividad física de realizar deporte y tendremos esta actividad en plaza de carnaval donde ya todo previsto por parte de Paso Deporte agradecer a Adrenalina y a Plan Spinex que se han sumado y se han juntado con nosotros para realizar esta actividad y esperamos que la comunidad que gusta de esta disciplina participe activamente Este fin de semana se cumplirá una importante estrategia de promoción deportiva para las ramas masculina y femenina en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Desde Paso Deporte todo listo todo previsto agradecer a las instituciones porque este año superamos casi la meta porque ya son más de 6 mil los estudiantes inscritos en la plataforma y de esta manera pues nosotros daremos cumplimiento a Intercolegiado 2022 buscando encontrar a esos campeones en las diferentes categorías que pasarían a la fase departamental Otro de los procesos que arranca también y reinicia lo concerniente a la parte competitiva es el torneo de fútbol de los barrios surorientales en esta importante zona de nuestra capital También el fútbol suroriental este fin de semana esperemos que el clima nos acompañe es uno de los factores más importantes porque pues determina el uso de los escenarios deportivos sin embargo ya desde el comité desde el pasaporte todo listo para reiniciar este evento De igual manera otro de los procesos que arrancará con la participación de los diferentes establecimientos educativos de nuestra capital será el intercolegiado Totalmente habilitado y comprometido pues el instituto a desarrollar es importante informarles que el domingo día de elecciones pues no hay ciclovía por cuestiones de orden de elecciones pero sin embargo al domingo siguiente continuaremos nosotros brindando el espacio y la garantía a nuestros usuarios y a todas las personas que hacen parte de la ciclovía La invitación está abierta para que la familia Pastusa acceda a lo concerniente a la participación a esta serie de emprendimientos que coordina el Ente Deportivo Municipal Terminado Deportes después de la pausa ustedes continúan con más CNC Noticias Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Donde Pati Líder Bucanero Amorel Mercalaríes Más barato Abrán Delgado 315-564-4361 Solareta Solareta En Nariño Atravesamos por la temporada de lluvias Para reducir el riesgo tenga en cuenta Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc Durante las tormentas eléctricas no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano No arroje basuras Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Pasto no se detiene Estamos cumpliendo En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto Estamos ejecutando La Glorieta Chapal en la carrera cuarta con calle 12 El patio taller de Briseño en la comuna 9 y el patio taller Chapal en la comuna 5 Avante movilizando la gran capital Volvieron los descuentos que no son cuentos Señor contribuyente Recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado Impuesto de Industria y Comercio e Impuesto de Valorización Igualmente recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas multas y contribuciones Mayor información en la Secretaría de Hacienda calle 18 número 1954 Centro o en www.pasto.gov.co Alcaldía de Pasto Pasto la gran capital Requerimos para nuestro equipo de trabajo personal con experiencia en cuidado de bebés de 0 a 12 meses y mujeres en recuperación posparto Auxiliar de Enfermería para el Cuidado del Adulto Mayor y Técnico en Cuidado Integral a la Primera Infancia Informes 312-279-6126 Existe un lugar que siempre está cerca de ti donde compras con confianza te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar La Rebaja Droguerías y Minimarket para todos, para siempre Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo MediNuclear seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la costa pacífica nariñense y el pie de monte costero La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región Que está orientado a prestar un servicio con calidez en donde el centro de nuestra atención es el paciente Hospital San Andrés de Tumaco Calidad y calidez a su servicio Conviértete en el profesional que tu futuro necesita Toma la decisión de materializar tus sueños y haz parte de la Universidad Sesma Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co 721-6535 extensión 239 Somos Unicesma Vigilada Mineducación Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece Trabajo seguro en alturas en todos sus niveles Avanzado, reentrenamiento Nivel coordinador Nivel administrativo para jefes de área Nivel básico operativo Capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco Calle 4, número 1823 Precios especiales para grupos Disfruta lo natural Extraordinario Maravilloso Bajo el mar O dentro de nosotros Conoce las majestuosidades de nuestro universo Todo esto y mucho más En Documentales Norvisión El canal del pueblo Clic HD La señal que te ofrece La mejor programación local Y comenzamos con la información de la cultura Y el entretenimiento Comienza contándoles que el Centro Cultural del Banco de la República Inicia una serie de talleres Dirigido a niños Los martes a partir de las 3 de la tarde Con temas en esta oportunidad Que tienen que ver con cuidado del planeta Con medio ambiente Para que ustedes, papitos Vayan y los acompañen El área del sótano del Centro Cultural del Banco de la República Sirve como escenario para la realización De diferentes actividades Que organiza la entidad para el público de la región Ahora se inicia un nuevo ciclo Dirigido a niños Veamos El Banco de la República En la ciudad de Pasto Ha implementado un proyecto Desde hace algunos años Que tiene que ver con el sótano Es un espacio dedicado a los laboratorios de arte Con el propósito de ser una especie de catalizador De estos procesos creativos De allí que hemos trabajado con artistas Con diseñadores Con personas que están interesadas En los procesos de trabajos de laboratorios Pero ahora queremos explorar un poco con los niños Y abrir este espacio también para estos pequeños artistas De tal manera que mañana martes Se dará inicio al proceso del laboratorio Que hemos denominado fotosíntesis Y este laboratorio Este laboratorio tiene una pretensión de acercar a los niños A esa exploración, experimentación que proponen los laboratorios Y en esta ocasión Todo aquello que está relacionado con la naturaleza Con el planeta Tierra Es decir, explorar elementos orgánicos, inorgánicos Y a su vez relacionarlos con este fantástico mundo del arte Y los procesos creativos Este laboratorio tendrá una duración aproximada De dos, tres meses Y esperamos que los niños puedan experimentar Puedan tener una experiencia maravillosa En torno al arte Los talleres están organizados en una serie de ciclos Que deben cumplir los pequeños Se desarrollará en cinco fases La primera fase está en la exploración Es decir, que los niños tendrán la posibilidad de jugar también De explorar En la segunda fase se hará alusión a las preguntas Plantear sobre la mesa Que es lo que ellos imaginan Lo que preguntan Y esas preguntas también Que pueden hacerle al universo Y esto en relación con el arte La tercera fase estará dedicada al proceso creativo Es decir, ya los niños se acercan A la experimentación con el color A las texturas A estos diferentes elementos que propicia el arte La cuarta fase tendrá una exploración Con los procesos colaborativos Y aquellos que es trabajar con los otros Y finalmente tendremos una posibilidad De diálogo y de visibilización De todo este proceso Que se pretende desarrollar con los niños Este proceso está encaminado para niños Desde los 9 hasta los 13 años Y bueno, se va a desarrollar todos los martes A partir de las 3 de la tarde Aquellas personas que deseen participar Pueden consultar e inscribirse también En el formulario que está habilitado En nuestra página Vanrepcultural.org.pasto Y allí podrán dejar sus datos Finalmente podremos encontrarnos A partir de mañana Con los pequeños artistas Niños de la ciudad de Paz Están invitados con sus respectivos papitos A participar de los talleres Que en esta oportunidad Abordarán el tema del medio ambiente El planeta y su conservación Sorpresas como siempre Desde la ciudad de Nueva York Les presento a Alea Y es cantautora colombiana Que viene a presentarnos A su nuevo trabajo musical Llamado Arrullo Pues Alea, qué gusto Tenerte por acá Bienvenida Hola Jimmy Muchísimas gracias Qué emoción estar por aquí Conectada contigo Y con todos los oyentes Vale, qué chévere Bueno, vamos a presentar entonces El nuevo trabajo musical Vamos a hablar de Arrullo Claro que sí Bueno, este trabajo Ha sido pues un trabajo En colaboración Con mi compañera Mi amiga Rene Ghost También con mi coproductor Y con mi compañero Sinue Padilla Ha sido pues un trabajo Muy especial Porque fue la canción En la que cerramos el disco Este 2021 Donde lanzamos el disco Y que fue mencionado Por Rolling Stone Como uno de los mejores Discos en español Que para nosotros Fue pues una cosa Muy especial Recibir esa mención Y pues quisimos Hacerle este video a Arrullo Sentimos que necesitaba Tener ese Pues como ese aporte Y tener eso tan Tan bonito Que hacen los videos ¿No? Que conecta a la gente Más como con la canción Qué chévere Bueno La temática Que el mensaje Que quieres entregar Con Arrullo Bueno Arrullo es una canción Que para nosotros Quizá empezó Como de una manera Y terminó siendo de otra Y eso lo digo Y lo menciono Con mucho cariño Porque pues René Es una gran amiga Pero siempre pensamos Que íbamos a componer Canciones que iban más Con el mensaje Del disco Que es un disco Pues que atribuye Hacia el feminismo Hacia la celebración De la cultura latina En todas sus amplitudes Pero Arrullo terminó Siendo una canción Que hablaba sobre todo Lo que los latinos No hablamos Y es sobre la salud mental Y sobre la importancia De hablar Sobre la ansiedad Sobre temas Como la depresión Y es sobre todo Nuestra industria Que es algo tan común Pero que es tan tabú Terminamos conversando Sobre lo que a las dos Estábamos viviendo En esa época Y poniendo pues Como una canción Hacia eso Haciendo un arrullo Hacia ese corazón Hacia eso Que necesitábamos escuchar También para seguir andando Y para seguir creando Porque así como vamos Con todas siempre Echando toda la ley Al asador También Hay momentos de calma Hay momentos de paz Y esta canción Era eso El video Hablemos del video ¿Cómo se realizó? Pues la colaboración Obviamente con tu equipo Pero hablemos de ¿Dónde se grabó? ¿Cómo fue? Claro Lo grabamos acá En Nueva York En un estudio En Brooklyn Con unos amigos Colombianos Que queremos mucho Ellos son Nadir Productions Nadir Frame Productions Con Pablo Monsalve De ahí de Medellín Y con Cristian Peña De Bogotá De Medellín ¿Cómo conocemos Un poco más De tu trabajo musical Y el trabajo musical De ustedes Redes sociales? Claro Me pueden buscar Como Arroba Alea Alea Music A-L-E-A L-E-A Music Me encantaría Que nos conectemos En Instagram Facebook Twitter TikTok Lo que tengan Ahí estoy presente Búsquenme en mi canal De YouTube Alea Music O si quieren Escuchar mi disco Completo Para que se graben Las canciones Para que se las aprendan Todas Antes de que nos veamos En Colombia Se van A mi canal De Spotify iTunes Apple Music Amazon Donde escuchen Ustedes la música En Deezer Ahí me van a encontrar Como Alea Alborotá Vale Alea Pues muchas gracias Por haber estado Con nosotros En el canal CDC de Pasto Que chévere Muchísimas gracias Jimmy Por tenerme por acá Le mando un saludo Un beso a todos Feliz día Tengo dos besos dorados Que nos podemos decir Quédate corazoncito Y con la música De Alea Llegamos al final De las notas De la cultura Y el entreprendimiento Mañana los espero Con más información Que la pasen bien Ya está aquí la información De CNS Noticias Los esperamos más adelante Con toda la información Sigan ustedes Conectados Con toda la señal Informativa De Norvisión Y el canal CNS Hasta una nueva oportunidad De las notas Lugar que siempre Está cerca de ti Donde compras Con confianza Te ofrecemos El mejor servicio Y comodidad Porque siempre Estamos pensando En tu bienestar La rebaja Droguerías Y minimarket Para todos Para siempre Ecuador y Colombia Se unen Para llevarles La mejor programación Norvisión Binacional El canal del pueblo Ahora A través de Clip HD Documentales Noticias Deportes Cultura Entretenimiento Música Y lo mejor De la televisión Del Ecuador Vívelo En el canal 65 Exclusivo De Clip HD Clip HD La señal Que nos conecta Abres el grifo Y cuentas Con agua de calidad Todo el día Y todos los días Empopasto Nos cumple Y por eso Cuenta con nosotros Paga a tiempo Tu factura Desde la comodidad De tu hogar En la página web De Empopasto O en puntos super giros Baloto Efecti O bancos de la ciudad Empopasto Pública Patrimonio de los pastusos Si tu reto Es ampliar Tus oportunidades Laborales Estudia En la Universidad Cooperativa De Colombia Campus Pasto Derecho E ingeniería industrial En jornada diurna Inscripciones gratuitas Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Requerimos Para nuestro equipo De trabajo Personal con experiencia En cuidado de bebés De 0 a 12 meses Y mujeres En recuperación Postparto A auxiliar de enfermería Para el cuidado Del adulto mayor Y técnico En cuidado integral A la primera infancia Informes 312-279-6126 Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal Por esta razón Por esta razón invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector Como también a respetar las intersecciones semafórica semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta Recuerde que si usted transita hacia el sector sur oriental se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta Para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas Consorcio Galilea Constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12 Salida al Sur Glorieta Chapal En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias para reducir el riesgo tenga en cuenta Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc Durante las tormentas eléctricas no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Hoy la transformación del Hospital San Andrés de Tomaco continúa con nuevos servicios Para los más de 450 mil usuarios de la costa pacífica nariñense y el pie de monte costero La humanización de los servicios y las buenas prácticas Hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región Que está orientado a prestar un servicio con calidez En donde el centro de nuestra atención es el paciente Hospital San Andrés de Tomaco, calidad y calidez a su servicio La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento Ya está entre nosotros Clic HD La señal que nos conecta Clic HD Empresa 100% colombiana Conviértete en el profesional que tu futuro necesita Toma la decisión de materializar tus sueños Y haz parte de la Universidad Sesmac Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co 721-6535 extensión 239 Somos Unicesmac Vigilada Mineducación Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense Que ofrece Trabajo seguro en alturas en todos sus niveles Avanzado Reentrenamiento Nivel Coordinador Nivel Administrativo para Jefes de Área Nivel Básico Operativo Capacitaciones Empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco Calle 4, número 1823 Precios especiales para grupos Música 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 Música